Este día 30 de marzo recordamos el nacimiento de Richard Dissart. Nació en Boston el 30 de marzo de 1929. Falleció en Santa Mónica, California, el 5 de abril del año 2015. Richard Dissart fue un actor estadounidense, mejor conocido por su participación en la serie L.A. Law desde 1986 hasta 1994, por la cual recibió cuatro nominaciones consecutivas en los premios Emmy, obteniendo la victoria en la última en el año 92. Richard Dissart nació en Boston, Massachusetts en 1929. Fue hijo de Alice y Douglas Dissart, un pediatra. Fue criado en Snowhegan y Augusta, en el estado de Maine. Estudió en la Academia Cal en Bethel, Maine, con el alentamiento de su madre. Dissart actuó en un teatro de verano en Legwood Theater, cerca de Snowhegan. También trabajó en una estación de radio. Obtuve el bachiller y máster en comunicación del Emerson College en Boston. Aunque su educación fue interrumpida para prestar servicio militar por cuatro años durante la guerra de Corea, en Emerson actuó en teatro y fue un secretario estudiantil, también vicepresidente de su clase. Fue hermano en la fraternidad Phi Alpha Tao. También estudió en la Universidad de George Washington. Regresó por su máster muchos años después, terminándola en 1981. Tras su larga trayectoria como actor, Dissart recibió un premio Dramatés en 1972 y además un Emmy en el año de 1992. Dissart falleció en su residencia de Santa Mónica el 5 de abril del año 2015 tras varios años de lucha contra el cáncer. Tenía 86 años de edad. Esto fue parte de la historia del actor estadounidense Richard Dissart, recordando este 30 de marzo, parte de su trayectoria, su vida y su nacimiento.